... Hacer que el alumnado descubra las profesiones TIC, despertar su interés y, ¿por qué no?, encontrar una posible vocación STEM. Esa es la razón de ser de los Women Digital Day. Este tipo de iniciativas es fundamental y deberían de hacerse en todos los centros educativos, tenga el nivel que tenga, porque al final creo que aporta mucho valor, sobre todo para que los niños y las niñas vean que hay este tipo de salida, la innovación, la tecnología, que está al alcance de ellos, de cualquiera, y que sea interesante, sobre todo, que les despierte la curiosidad por las nuevas tecnologías y en el uso positivo que se hacen de ellas. Los niños lo agradecen muchísimo. Yo creo que nosotros también, bueno, nosotros o nosotros, los profesionales que venimos, el contacto con ellos también nos enriquece mucho y creo que se les abren puertas que quizás ellos no saben que existen. Entonces, es muy enriquecedor para las dos partes. Si se hace con un poco de sentido de buscarle la gracia para que ellos estén motivados, yo creo que es un éxito rotundo. A través de referentes en el sector, mujeres y hombres, se muestra al alumnado la importancia de enfocar su futura orientación profesional hacia las consideradas profesiones del futuro. Creo que las mujeres estamos preparadas para todo tipo de profesiones y todo eso. Me gustaría trabajar de mayor alguna actividad de robótica. Para investigar, para ver si hay incendios. Me gustaría porque aprendo, ya he aprendido hoy sobre un poco de drones y aprendería más. En una sociedad cada vez más digitalizada y tecnificada, impulsar la igualdad en este ámbito profesional se convierte en fundamental. La actividad de Women Digital me parece una actividad muy importante porque le abre la posibilidad a nuestro alumnado de pensar de una manera más científica, más tecnológica y es importante que venga al centro para que nuestro alumnado tenga otra forma de ver las cosas. Es verdad que todo lo que son profesiones relacionadas con las nuevas tecnologías y con la tecnología en general, atraen menos a las niñas en general, atraen menos a las mujeres. No tanto quizás porque no las atraigan, sino porque desconocen su utilidad. Y todo lo que tocan las nuevas tecnologías, la informática, ellos lo ven a nivel de usuario, sobre todo a nivel de redes sociales, para que no vamos a engañar, pero no tienen tanto una visión de que se pueden dedicar a ello. Me parece una de las actividades más interesantes que se han traído al cole durante este curso. ¿Por qué? Porque mediante este tipo de actividades se les acerca a los niños uno de los valores que trabajamos nosotros siempre en ello, que es la creatividad y la capacidad para hacer cualquier cosa. En este caso, muy relacionado con las carreras técnicas, acercando a la mujer a ese tipo de realidades. Pero no solo a la mujer, sino que lo mismo un niño que una niña puede desempeñar todo aquello que desee, quiera y se esfuerce por conseguirlo. Romper estereotipos y roles de género, dinamitar sus barreras, visibilizar referentes e inspirar desde lo cercano. Y todo dando a conocer las profesiones y oportunidades que ofrece el sector TIC. Realmente uno de los hándicaps más grandes que hay con este tipo de profesiones o las profesiones de STEM es que las chicas carecemos de referentes. Nosotros procuramos que descubran que son capaces de inventar y de adiestrar a la máquina y no quedarse en simples consumidores de tecnología. Cuando descubren que la máquina obedece y que se equivoca, si ellos se han equivocado, se les abre un mundo de posibilidades y se enganchan inmediatamente. Llevar este tipo de actividades a los centros educativos, a universidades, siempre ayuda a que las chicas se animen a emprender este tipo de profesiones porque ven que hay otras chicas que lo estamos haciendo, hay otras mujeres que lo están haciendo, que montan empresas, que aunque no tengan ninguna base tecnológica, pueden ir aprendiendo y pueden ir evolucionando e ir sumándose al sector poquito a poco. Sensibilizar a los alumnos con el tema inclusivo y las nuevas tecnologías, que nada es imposible cuando tienes un sueño y que tanto niños como niñas, no hay profesiones de niños y niñas, sino que todos nos podemos dedicar a lo que nos gusta. Y es que, en pleno proceso de transformación digital, ellas y ellos representan el futuro, la inspiración, la imaginación e incluso la esperanza del planeta. Y es que, en pleno proceso de transformación digital,